Gracias compañeros en estudio, auditorio de Hablecomabla, precisamente en la ciudad de Gracia Lempira ha iniciado ya la reunión, la sesión de la Corte Suprema de Justicia y estoy ya con el abogado Melvin Duarte, coordinador de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia sobre esta agenda programada para tratarse en la ciudad de Los Confines. Sí, muy buen día, en efecto, el pleno de la Corte Suprema de Justicia hace algunos minutos ha iniciado ya esta sesión de pleno de magistrados en esta bella ciudad de Gracia en el departamento de Lempira y se han contemplado pues varios puntos en este pleno del día de hoy uno entre ellos pues la asignación de jueces naturales en caso de querella contra altos funcionarios del Estado igualmente se estará designando un juez natural por un requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público igualmente la designación de juez de extradición en el caso del último expediente que recibió la Corte Suprema de Justicia enviado por Estados Unidos en relación a un ciudadano hondureño que deberá ser sometido al proceso de extradición. Igualmente uno de los puntos importantes y es un interés del señor Presidente es proponer al pleno la posibilidad de la creación del juzgado de letras del municipio de Lepaera en el departamento de Lempira como parte de todo este fortalecimiento y ampliación que se está proyectando en la presente administración para las diferentes ciudades del país igualmente se tiene contemplado pues algunos puntos relacionados al trabajo que realizan los defensores públicos la coordinación que se está haciendo con la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras Maxi así como la iniciativa de ley orgánica de jurisdicción nacional que es parte de los puntos que el Poder Judicial a través de la Corte Suprema de Justicia quiere liderar en el país como parte del Estado de Derecho proponer muchas reformas que faciliten el acceso a la justicia y faciliten por supuesto un buen servicio a los ciudadanos en las diferentes materias. Compañeros esto es lo más importante que podemos informar desde esta ciudad occidental la ciudad de Gracias Lempira donde se está desarrollando en este momento la sesión de la Corte Suprema de Justicia Con este informe yo soy Santiago López Parable como habla Compañeros regresamos con ustedes a Estudios Principales